¡Vengan, vengan, vengan! ¡Al circo de los tres! ¡Con su anfitrión, yo! ¡La tabla del tres! ¡Un tres es tres! ¡Con un acto de malabarismo en el show! ¡Dos tres es un seis! ¡Y lanzando el dado nos da emoción! ¡Tres tres es un nueve! ¡Él podría escalar más sin estornudar! ¡Cuatro tres es un dos en un rectángulo que vuela feliz! ¡Cinco tres es forman quince y verás el misterioso acto que ella dará! ¡Silencio! ¡Sus tres es forman dieciocho veloz! ¡Que sale disparado a volar! ¡Siete tres es veintiuno! ¡Dan la exploradora más grande que hay! ¡Ocho trece son veinticuatro! ¡Trazando un camino que arderá! ¡Nueve trece son veintisiete! ¡Tres bloques de tres trapecistas están! ¡Diez trece son treinta y corona! ¡Habrá el circo de tres! ¡Llegó a la ciudad! ¡El gran desfile dirige tres! ¡Y adora tocarle al público! ¡Siempre prefiere cantar con su voz! ¡Y a veces fuerte puede ser! ¡Mírenme! ¡Seis está aquí y lanza el dado muy feliz! ¡Seis es la mejor! ¡No te vas a arrepentir! ¡Y nueve está en el trapecio ya! ¡Cuidado! ¡Puedes corrodar! ¡Tres! ¡Seis! ¡Nueve! Sigue el doce que son cuatro treces Su acto sorprende es genial Con sus rayos despliega figuras increíbles Notando sobre el suelo va Quince es quien sigue y su acto será De desaparición El escuadrón que secreto está extraño Aunque sirve para subir Dieciocho corre alrededor de un anillo tan rápido Y no lo verás Más que un rayo es veloz y causa agitación Cien partes se empiezas a separar ¡Oce! ¡Quince! ¡Dieciocho! Veintiuno nunca se asusta Aunque haga un clavado de altura Veinticuatro y sus rayos de luz De noche y día brillarán Veintisiete un gran truco hará Tres grupos de tres tres espes Mira son tríos de tres en tres des Un cubo con tres nueve espes Veintiuno Veinticuatro ¡Veintisiete! Un tres es tres Dos trece son seis Tres trece son nueve Cuatro trece son doce Cinco tres quince Seis tres dieciocho Siete trece son veintiuno Ocho y tres veinticuatro Nueve y tres veintisiete Y ahora el momento que han estado esperando ¡Diez treces! ¡Aquí está Tres! ¡Aquí está Tres! ¡Aquí está Tres! ¡Tres! 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 ¡Completo está el circo de tres! Un grupo especial Una tropa genial Los mejores artistas verás aquí Así que de pie Aplaudan al gran espectáculo De Númerolandia ¡Está por tres! El circo de tres De la diversión Bienvenidos a la Feria de la Diversión ¿Están todos? Uno, dos, tres Uno, dos ¡Venden aquí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Doce, doce Doce number blobs ¡Bien! Tengo muchas fichas ¿Qué les gustaría? ¡Las tazas de té! ¡Las tazas de té! ¡Las tazas de té! ¡Las tazas de té! Parece que son cuatro por taza ¡Ajá! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Ahora, ¿cuántas fichas necesitan? ¡Miren de este lado! ¡Cuántas tazas hay ahí! ¡Una, dos, tres! ¡Tres tazas! ¿Y cuántos hay en cada taza? ¡Cuatro! Esos son tres montones de cuatro. Tres por cuatro, ¿qué es? Tres por cuatro es igual a doce. Tres montones de cuatro es... ¡Doce fichas! ¿A qué van? ¡Miran oscilar tres montones de cuatro! ¡Dos en nombre rot y ninguno más! ¡No! 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 ¡Eso fue divertido! Y ahora... ¡La rueda de la fortuna! ¡La rueda de la fortuna! ¡Oh! Parece que esta vez son tres por carrito. ¡Cambio! ¡Tres! 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 ¡Ahora las fichas! ¿Cuántos carritos son? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Cuántos son en cada carrito? ¡Tres! Entonces, ¿cuántas fichas se necesitan? ¡Cuatro! Por tres es igual a doce. ¡Ah! ¡Doce! ¡Fichas! Cuatro... ¡Montones de tres! ¡Dando vueltas! ¡Cuatro grupos... ¡Dos! ¡Dos! ¡Súper Flopso 2 gritando! Ahora, pequeños, están listos para el más rápido, emocionante y más... ¡El Tren Loco! ¡El Tren Loco! Emparejas, por favor. ¡Cambio! ¡Todos a bordo! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! Bueno, ¿cuántos carritos hay ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y cuántos hay en cada uno? ¡Dos! ¡Seis por dos igual a doce! ¿Así que necesitan doce más? ¡Oh! ¡Ya no tengo fichas! ¡Rueden, rueden y vengan a disfrutar! ¡Hay muchas fichas que pueden ganar! ¡Ah! ¡Necesitamos doce fichas! Ganarán una por cada lata que caiga y hay... ¡Una, dos! ¡Dos montones! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis latas en cada montón! ¡Y dos por seis igual a doce! ¡Aquí van seis montones de doce! ¡No, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Pues dos sinично! Gracias.